Esa pintura Esa pintura No, esto es un vlog ¿Para qué vamos para la playa? ¿Para dónde vamos? A la playa social ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero! ¡Oh, Dios mío! No, 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 no Yo me quiero hacer algo también ¿Te lo puedo decir que yo estoy sirviando para una bebé chiquitita? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Qué malvideos! Yo me voy a hacer eso ¿Cómo yo estaba cuando yo estaba un bebé sirviando? ¿Así? ¿Así? Sí Ok, vamos a coger esta ola ¡Ajá! 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 ¡Pero de mí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, teSwia! ¡Ajá! ¡De verdad! ¡Mirad de mí, ¿ajá! ¿Nos salimos o te amo? Te amo ¿Los somos dos más? Sí ¿Tu mamita cansa?